vamos a tomar el cable ecuacial RG6 y vamos a cortar 13 centímetros de este cable vamos a aprovechar y vamos a sacar otro pedazo igual de la misma longitud vamos a instalar los conectores en los extremos del cable ecuatorial vamos a medir un centímetro de cable un centímetro hace una marca lo hace con el otro también un centímetro y debe de retirar a partir de ese punto la envoltura para quedarnos con el conductor interno un centímetro de cable ecuatorial 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 ok entonces tenemos nuestros dos cables preparados fíjate aquí tiene el cable descubierto una longitud total de 29 centímetros promedio de 28 a 29 centímetros que vamos a hacer con él vamos a tomar acá vamos a comenzar por acá y vamos a hacer un giro de 90 grados en un centímetro marcamos un centímetro aquí giramos 90 grados fíjate que fácil luego vamos a irnos a 11 centímetros y vamos a hacer un pequeño giro hacia arriba mira que fácil ahora nos vamos a ubicar en este punto y vamos a marcar 4.5 centímetros aquí lo tenemos sostenemos y cerramos y hemos concluido esa sección de nuestra antena rápidamente tomamos la próxima y vamos a hacer lo mismo giramos 11 centímetros subimos 4.5 centímetros cerramos y hasta aquí ya tenemos nuestros dos elementos realizados ahora vamos a tomar un envase de soda de aluminio y vamos a retirar esta parte aquí el de esta palata que posee lo quitamos y nos quedamos con él solamente con esta pieza aquí vamos a remover un poco esta parte aquí y volvemos y colocamos en posición idéntica nos quedamos con nuestra pieza y entonces la vamos a dejar aquí ahora vamos a tomar el split de una entrada dos salidas y vamos a colocar acá en la salida de nuestro split esto no importa donde tú lo coloque al final los splits son bidireccional tanto por aquí como por aquí va a obtener la misma impedancia o el mismo homiaje bien aquí tenemos ya nuestra antena casi lista entonces vamos a tomar nuestra pieza que hemos sacado de un envase de soda y la vamos a colocar en este punto fíjate uniendo nuestros elementos para ello aquí debes de realizar un pequeño giro de 90 grados apretamos bien ahí queda sujeto y vamos a hacer lo mismo con el otro lado está disponible voy a un un y de esta forma hemos realizado hoy una antena para que operen la frecuencia UHF con ella podremos ver todos los canales disponibles en el rango de los 470 MHz si te gustó este contenido suscríbete, regalame un like y vámonos con la prueba de nuestra antena rápidamente muy bien, vamos a encender el televisor primero ok, no tenemos señal por lo visto porque no tenemos antena conectado al televisor recuérdense que la antena se coloca aquí y por aquí viene el cable coaxial que llega entonces vamos a ubicar la cámara en un punto fijo para poder hacer nuestra grabación aquí tenemos la cámara, perfecto vamos a buscar el cable coaxial que aquí está se observa que llega al televisor fíjense ahí está el cable coaxial que llega a nuestro televisor ok, y vamos a buscar la antena, por aquí también tengo la antena que hemos hecho y vamos a conectarla llegó señal, todo bien hasta el momento, correcto, yo creo que esa imagen está bien ahí vamos a ubicar nuestra antena y vamos a hacer una búsqueda para ver cómo está recesionando nuestra antena aquí está nuestra antena funcionando así que si deseas realizar una antenita en pocos pasos te invito a que realice este proyecto aquí en tu canal JM Actualidades si te ha gustado este proyecto regalarme un like suscríbete al canal y nos veremos en una próxima entrega gracias